No me digas nada y márchate, no llames a amar a tu hipocresía. Para los amantes de la música, Eddie Santiago es el máximo exponente de la salsa sensual. Para la policía, este cantante puertorriqueño es un presunto estafador. Según el atestado número 73 del año 2012, Eddie Santiago y su manager Osvaldo Pichaco habrían estafado con cerca de 25 mil dólares a dos empresarios peruanos. La División de Investigación de Estafas llegó a esta conclusión luego de analizar las dos denuncias que presentaron los empresarios John Peña Santillán y Felipe Martínez Díaz en contra del afamado cantante. Pese a que ambos empresarios cumplieron con pagar un adelanto al cantante, Eddie Santiago no cumplió con hacer las presentaciones a las que se había comprometido. En el caso de John Peña, los conciertos estaban programados para octubre del 2010, por lo que adelantó 6 mil 144 dólares en septiembre de ese año, pago que según la policía ha quedado acreditado con los vouchers presentados por el empresario. Y aunque Peña lo llamó en reiteradas oportunidades para que le devolviera el dinero, el salsero no contestó llamadas ni devolvió la plata. Después de haber recibido todos esos requisitos y el 50% del dinero, simplemente perdemos comunicación con ellos. Eddie Santiago anunció entonces que vendría en marzo del 2011, pero tampoco cumplió. En esa ocasión su víctima fue otro empresario. Felipe Martínez Díaz desembolsó como adelanto 18 mil dólares, dinero que tampoco le fue devuelto por el cantante. El monto de defraudación por los actos ocurridos asciende aproximadamente a 250 mil dólares. El monto de eso se decrega en diferentes conceptos. Los denunciantes lamentan que este cantante, que es tan querido por el público peruano, no tenga siquiera la cortesía de atender sus llamadas. Desde marzo de este año hasta la fecha, no he tenido ninguna comunicación, ni con el señor Eddie Santiago, ni con el señor Ovaldo Pichaco, a pesar de que lo he llamado a reiterar las oportunidades, a pesar de que lo hemos notificado vía el consulado peruano en Estados Unidos, y no ha habido ninguna intención por parte de ellos de darle una solución a este problema. Fue precisamente ante su negativa de responder por estas denuncias que la policía pidió en su momento se ordene la detención preliminar por 24 horas de Eddie Santiago y su manager, aprovechando que ambos se encontraban de visita en Lima en diciembre pasado. Es más, hasta solicitaron se tramite su impedimento de salida del país. Sin embargo, los pedidos fueron rechazados. El caso está hoy en manos de la 59 Fiscalía Provincial de Lima, que será la que resuelva si denuncia o no a Eddie Santiago y a su manager. De hacerlo, el sacero ya no podrá seguir evadiendo el tema, y no le quedará otra opción que cantar, pero ante las autoridades. ¿Qué nos pasó?